Cuando el profesor Jirafales fue a abrir quedamos muy asustados, porque lo vemos que el cae al piso muerto, es porque tenía algo clavado en el cuello, todos nos asustamos y estábamos temblando cuando en eso Elizabeth dice, miren apuntando con el dedo y cuando vimos, nos asustamos mucho porque vimos a una persona encapuchada, teníamos mucho temor, y nos dijo con una voz de demonio, escúcheme muy bien lo que les voy a decir, que nadie se mueva y nadie saldrá herido, pero candida muy asustada empezó a gritar, y ese encapuchado muy enojado empezó a disparar como loco, y teníamos mucha desesperación porque el ruido de las balas nos tenían muy aturdidos, todos muy angustiados pensamos lo peor, cuando vemos que unas de las balas le logran dar a ñoño, pati, y a varios compañeros nuestros, lo peor es que toda su sangre me cayó en mi cara, pero en eso tuve una idea y les dije en voz baja al resto de mis amigos, que se hicieran los muertos y entonces Gorines, Poppy, Elizabeth, Candida, y otros 3 niños y 4 niñas más, y yo nos hicimos los muertos ya que, éramos los únicos que quedábamos vivos, y teníamos que hacernos los muertos, como lo hacen en las películas ya que era el plan perfecto para escapar, así el encapuchado pensará que estamos muertos, cuando escuché a ñoño agonizando de dolor, y en esas el encapuchado se quita la capucha, no lo podíamos creer porque era el chavo, y luego ñoño empezó a escupir mucha sangre, debido a que tenía un balazo en el pecho, ñoño le decía al chavo por favor chavito, ten piedad por favor no lo hagas, pero el chavo sin decir nada puso su pie en la cabeza de ñoño, y empezó a aplastarlo sin piedad, nosotros muy asustados nos levantamos en silencio del piso, y empezamos a caminar de puntillas, pero Godines accidentalmente se tropieza con un cuerpo de unos de nuestros compañeros e hizo ruido, y el chavo se dio cuenta que no estábamos muertos, y el chavo nos dijo, cuando termine con ñoño siguen ustedes y la primera que va a morir eres tu chilindrina, porque pensé que eras mi amiga, pero me has defraudado porque me he dado cuenta que te importaba más Kiko que yo, pero en estos momentos ya no me interesa tu amistad, porque mi corazón está destruido y me siento traicionado por todos, ustedes si se van a dar cuenta como soy cuando me hacen enojar, ahora esperen un momento que enseguida los asesino a todos. Yo sentía mucho temor porque nunca había visto al chavo tan enojado, y tengo mucho miedo porque está decidido en matarnos a sangre fría, y me estoy dando cuenta que está muy loco porque le veo la vista muy roja y perdida como si estuviera endemoniado, le dije chavo te lo suplico no hagas más daño mira que somos tus amigos, mejor cálmese y no agraves más tu vida porque después te arrepentirás por todo el daño que nos estás haciendo, estás enfermo y necesitas con mucha urgencia que lo veas un psiquiatra, muy enojado me dijo cállate, cállate, cuando ñoño me gritaba y me decía chilindrina ayúdame, resálvame que tengo mucho miedo de morir, golpeo al chavo con una silla para que no le haga más daño a ñoño, y el chavo con mucha ira le aplasto la cabeza a ñoño como si fuera una sandía y exploto, botando mucha sangre, esa escena tan horrible me quedara marcada para toda la vida, y todos quedamos muy impactados de ver esa escena tan escalofriante, y vamos a quedar con muchos traumas para el resto de nuestras vidas, porque este sufrimiento no se lo deseo a nadie porque es sentirse uno que se está muriendo lentamente por tanta agonía y tanta desesperación, estábamos muy asustados pero yo saqué mucha valentía y les dije a todos mis amigos y les dije corran, corran y busquen un refugio seguro, sálvense que yo lo voy a enfrentar porque no voy a permitir que nos mate a todos, todos empezaron a correr pero yo no aguante más y empecé a vomitar, y el chavo se reía de una forma diabólica, yo muy rápido agarré un bate y le dije chavo perdóname lo que voy a hacer pero tú estás muy loco, y nosotros nos tenemos que defender porque desde hoy ya no serás mi amigo y te voy a enseñar a respetar a los amigos porque te has vuelto muy malo con nosotros y estoy muy enojada, porque fuiste muy cruel con ñoño y lo mataste de una forma muy escalofriante y eres un cobarde y además ya no te tengo miedo, mis amigos que estaban escondidos me gritaban chilindrina tenga cuidado que no te vaya a matar, y el chavo muy furioso me dijo te crees muy valiente pero veo que estás temblando del miedo y además yo te puedo dominar solo con la mirada, yo le dije chavo te desconozco y nunca me imaginé que fuera capaz de hacernos la vida imposible y atentar con nuestras vidas, estás loco y le tenemos mucho miedo porque su mirada hacia nosotros es macabra y no podemos permitir que quiera destruirnos, porque tienes una mentalidad de psicópata y no te quieres dar cuenta del daño que les estás haciendo a tus amigos, y todo por una simple bobada estás actuando con mucha rebeldía y después te vas a arrepentir por el daño tan grande que nos haces, ponte las manos en el corazón y piensa en los momentos bonitos que has vivido al lado de tus amigos y reflexiona para que salga ese demonio que tienes en tu corazón para que no cometa más errores, tú eres un chico noble y no te dejes llevar por ese demonio que quiere verte destruido, y no le destruyas la vida a nadie, eres un niñón porque ese demonio lo que quiere es que seas esclavo de él para que acabes con nosotros, y el chavo me dijo cállate, cuando me lanzo un palo, yo con mucha destreza lo esquive, y le dije tengo mucha agilidad porque mi papá me ha enseñado defensa personal, y el chavo me dijo olvídese de discursos baratos que yo no le creo nada. Yo estaba muy asustada pero saqué mucha fuerza y valentía y me dije es ahora o nunca debo salvar a mis amigos, lo haré por mi mamá que está en el cielo y ella me está dando muchas fuerzas para esto, yo sin decir nada me le abalance y le pegué con el bate y el chavo cayó al piso, pero muy rápido se levantó y se vino con mucha furia y me decía niña malcriada prepárate para morir, yo muy rápido le tiré una silla y luego le pegué varios golpes y quedó tirado en el piso, yo logré salir corriendo por el pasillo pero muy rápido me agarró de la pierna y no me soltaba, volteo y le mandé una patada en la cara y me soltó, me levante y corrí donde estaban mis amigos, y ellos me decían rápido chilindrina porque el chavo se está levantando y cogió un pupitre y con mucha ira se vino a tirármela, llegué y entré y cerraron la puerta y veo que el chavo nos estaba buscando y con mucha furia nos decía salgan cobardes porque los voy a matar, donde quiera que estén quiero que salgan y si lo hacen los dejo ir y no les hago más daño, si en 20 minutos no salen yo los buscaré y uno a uno lo voy matando. Nos alegramos porque vemos que llegaron varios policías armados hasta los dientes y buscaron al chavo por toda la escuela, nosotros salimos y un oficial nos dijo están bien no están heridos, nosotros estábamos muy asustados y no podíamos hablar, y el oficial nos dijo no se angustien, más que pronto capturamos al presunto asesino, para que se acabe la terrible pesadilla para ustedes y todos los estudiantes, yo más calmada le dije muchas gracias por venir porque estuvo a punto de matarnos, cuando escuchamos unos disparos. Gracias. 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 Gracias.